¡Gracias! 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 A la sexta, sigue muy bien. Escúchame. Que me voy para. Que me voy para. Ahora ya me voy a seguir. Make it open, open, open. Make it open. ¿Por dónde quiere que vaya? Que yo me siento contento, mamá. Dime qué tú quieres, dime qué tú traes. Ahora sí, ¿pa' dónde quiere que vaya? Dime la perra y me salvo y me siento contento, mamá. Que me voy para. ¿Por qué me siento contento? Que me voy para. ¿Por dónde quiere que vaya? Que me voy para. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!